Hola, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver qué bendición y qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en estos momentos. Si estás viendo este mensaje es porque necesitas escucharlo o hay algún tipo de información importante para ti. Vamos a ver qué tiene que decir nuestro Arcángel Miguel para ti en estos momentos. Él quiere que sepas que tienes que tomar una decisión. Él va a brindar una solución a un problema. Él expresa que tú te has sentido solo, que has sentido que no tienes apoyo y tienes mucha carga espiritual o personal. Es posible que tú te hayas sentido como si alguien te había hecho un daño o hay algo como que interpone entre tú y tus deseos. Él dice que has tenido paciencia pero que la estás perdiendo. El Arcángel dice que tienes problemas para comunicarte o siempre cuando quieres expresar algo sale diferente o tú sientes que las cosas no te llegan como tú esperas. Veo que tienes muchos deseos de recibir un contrato o algún tipo de oportunidad o puerta abierta. El Arcángel dice que te sientes atado y que las cosas no te están moviendo. Piensas mucho y puede ser que no estés durmiendo bien. El Arcángel dice estás muy atado emocionalmente pero yo te voy a liberar. Recibe liberación de su parte. Deja de sobrepensar. En el área del amor puede ser que le estés pidiendo algún tipo de clarificación acerca de una persona en particular. El Arcángel dice esta persona sí piensa en ti pero está indecisa por algún tipo de temor. Va a venir abundancia a tu vida y van a venir clarificaciones y también elecciones que él dice que vas a tomar tú como ser humano. Él dice que vas a dar un gran paso que va a venir una gran oportunidad para ti. El Arcángel dice que has sido víctima de envidias y que hay cosas que vas a reconsiderar y cambiar. Es tiempo de reflexión pero también de recibir bendiciones. Él dice que estás en medio de una transformación y este problema que tienes se va a terminar. Tú vas a tener triunfo y celebración así que recibelo. El Arcángel dice te sientes en un proceso porque estás en un despertar del alma. Pero él va a ayudarte a sentir liberación y encontrar esa luz que tienes dentro que tú sientes como que no llega. Él dice que tú te juzgas y te presionas mucho. Él dice por favor suelta, libérate y entiende que estás en un proceso. Aquí veo que tienes que escribir tus pensamientos y sentimientos. Es posible que tengas que hacer un diario o tratar de practicar en tu espiritualidad. Recibe amor de parte de nuestro Arcángel Miguel que él dice que tu situación ya está arreglada. Que tu oración ha sido escuchada y que tú no estás solo. Que él va a darte la mano y van a venir oportunidades muy pronto hacia ti. Recuerda que tienes que elegir porque van a venir tres oportunidades. En el área financiera y en el área del amor viene alguien que estabas esperando. Muchas bendiciones y recibe luz, paz y amor. Bye bye.